¡Hola a todos y a todas! Bienvenidos a mi canal Blue Hair Style. Hoy os traigo un vídeo sobre este maquillaje, pero más específicamente sobre esta paleta. Así que vamos a comenzar. Voy a empezar contando la historia de esta paleta. Salió como aproximadamente hace un año, más o menos, pero no la encontré por ningún sitio. Ni en Madrid, ni en Alicante, en el Primar, porque es de Primar, no la encontraba. Yo iba y estaba la colección completa, pero la paleta no estaba y era como... Hice un vídeo sobre esta colección que os dejaré en la cajita de información el link para que vayáis a verla. Pero la paleta no estaba, por lo cual se inició a que no pude grabar sobre ella. Y el otro día sorpresivamente fui a Murcia a una firma de discos, entré al Primar, por... Ah, vamos a entrar. Y estaba. Estaba la paleta. Así que pues obviamente me la compré como loca porque ya no es por el vídeo, es que me gustaban mucho las imágenes que había visto en Instagram y me gustaban mucho. Así que ya la tenemos. Bueno, pues vamos a empezar, me voy a recoger el pelo porque hace un calor que no os hacéis ni idea y me ponen mis orejitas de país. Ay, me encanta lo que haces. Vale, una vez ya he recogido todos los pelos, vamos a empezar con la paletita. La primera impresión es que me gusta mucho, lo he dicho muchas veces, que sea transparente porque eso me deja ver qué colores hay. Y luego también el material porque es plástico, entonces pues, a ver, no es un plástico guau, pero no está mal. El aspecto está bien, me gusta mucho como por escrito, está... está... está cute. A la hora de abrirlo se ve así y lleva un total de 28 sombras. Una buena cantidad. Es Cultifree, que ahora están empezando a hacer Cultifree en Primar y eso me gusta mucho porque es que vamos avanzando, evolucionando. Y hay que empezar a usar cosas Cultifree y cuidar mediamente porque, chicos, nos estamos cargando el mundo y esto no puede ser. Y esto sí, por ejemplo, el envoltorio que llevaba, pues obviamente es plástico, no me hace mucha gracia, pero, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero hay que intentar eliminar todos los plásticos, pero bueno, ese no es el tema, que me voy a ver el tema. La paleta. Vamos a hacer unos swatches, a ver qué tal pinta. Vamos a empezar por la primera hilera, lo que mis dedos den de sí. Y esto es. Como siempre los mates, haciendo de las suyas. Los siguientes cinco. De momento no me está matando ningún swatch. Ya veremos luego la aplicación, pero lo que es el swatch, ninguno me está matando. Este... Por favor, mirad este. De momento los mate, un swatch malísimo, pero... Hay algún... Oh my goodness, este mate naranja. Oh my... Vale, empezamos a mejorar claramente hacia abajo la paleta, eh. Los primeros tonos no tanto. Los siguientes cinco... Y me estoy quedando sin brazo. Uy, ese marrón. Vamos a irnos a esta parte. Me muero. Me gusta mucho la textura, es así como cremosita. Y este creo que no hemos puesto. Si, de dos no tenía nada. Ahí, este. Me muero, me muero. Vale, de los swatch que tengo aquí me ha gustado mucho este, este. Este. Este no... Este no está mal, este tampoco está mal. Los mates. Hacen un swatch, pues mate. No podemos pedirle más. Me encanta la textura. O sea, de verdad. Tiene una textura muy buena, bastante cremosa y me gusta mucho esa textura que tiene la paleta esta. Así que vamos a ver qué tal reaccionan los ojos. Algo que sí que... No es que no me guste, pero... Si hubiera estado, pues mejor. Es una... El nombre. O por lo menos un plástico que ponga el nombre. Pero bueno, es que tampoco es una cosa que me moleste así exageradamente. No tiene nombre, pues no tiene nombre. Pero pienso que si hubiera estado el nombre, pues el detallito, pues... Voy a empezar con este tono. Para el arco de la ceja. Nos vamos a acercar. Estamos muy lejos. Parece una chorrada esto de poner sombra en el arco de la ceja. Pero... Hace el cambio. Se nota mucho cuando... Iluminamos esta forma. El tono de transición... Como me quiero ir un poco a los morados rosados. Para hacerlo algo distinto. Y incluso a lo mejor meto algún rojo. Me voy a ir con esta rosita. La brocha es la típica para difuminar. No... A ver... Mmm... Tiene bastante pigmento. No es que sea furrera. Lo más... Lo podéis ver que... Está bastante bien. Lo que no sé es cómo lo retracte la cámara. Parece que es bastante más oscura. Pero bueno. Ahora me voy a ir con este moradito. Para... Pues... Crecer un poquito el tema. Vamos a mirar el pigmento. Creo que se ha podido llegar a apreciar. Pimienta, pero... Ahí podemos ver que... Pues que le falta un poco de potencia. Sí, definitivamente... Esta no es una de las mejores sombras. Me voy a ayudar con el tono de transición un poquito. A ver si... Voy a poner entre... En medio de las dos un poquito. De esta. Me voy a ir a este tono. Que es el que era así como rojito, anaranjado, rosa. ¿Vale? Y luego... Eso es la parte interna. Y en la parte intermedia me voy a ir a este. Y en el lagrimal... Este. Voy a intentar posicionarlo primero sin ayuda. Ayuda de fist blow, ni nada, ni dedo, ni nada. Y lo voy a hacer con una brocha limpia. A ver qué tal. Sinceramente, pues... No tengo muy puestas esperanzas en el que... Se fije bien. Pero bueno, vamos a intentarlo. Menuda callada de boca. Menuda callada de boca. Sí, sí. Ahora voy a probarlo con el fix, para ver qué tal. Se fija mucho mejor. Pero... Nada mal, eh. Nada mal. Para el rosita, desde el lagrimal. ¡Guau! Mirad ese color, por favor. Como bien diría el rosy, lo que se ve no se juzga. O sea... La parte de abajo voy a llevar este moradito y este al final, casi en el lagrimal. Que me parece interesante probarlo, a ver qué tal. Jejeje. ¡Vamos! ¡Ajum! ¡Vámon! ¡Vamos! Ahora voy a darle una pulidita a todo esto Y ahora nos vemos Los pensamientos finales sobre esta paleta Está muy bien Los colores que he usado salvo el morado No es la gran cosa pero cuesta trabajar con él Pero no termina de quedar mal Los colores shimmer con brillantes y demás Una maravilla De verdad os lo digo Me han encantado Una paleta creo buena Para tener A ver si viene una persona ahí Irene, una paleta del Primar Es mi primera paleta Esta Porque tiene colores neutros Pero a la vez también Tiene pops de color como el naranja El lila, el rosa Y algún azul Sin tono azulado No es azul pero tiene algún subtono azulado Entonces estaría muy bien Y luego también hay otras Como por ejemplo Esta por ejemplo también está muy bien Pero al tener más tonos neutros Y no tantos de color Esta creo que sería una paleta más Para tener de neutros No sé si me he explicado Es decir Yo creo que veo más completa la otra Esta Que esta Porque esta aunque tenga colores más neutros Esta tiene unos tonos Que puedes jugar un poquito más con ellos Y también más tonos shimmer Y todo este Eh Lío Este no Este más tonos Tiene alguno Pero más neutros Para que nada Os recomiendo Como primera paleta Esta Si dices Irene Es que Quiero una paleta de tonos negros Estupenda Tonos grises negros Estupenda Esta Comparte esta Pero Si es una paleta Lo que estamos hablando No tienes ninguna Que comparte una Esta Esta es más bien complementaria Porque tiene tonos negros Grises Y azules oscuros Más complementaria Y hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Dadle manitas arriba Suscribiros a mis redes sociales Que saldrán por aquí abajo Activar la campanita Y nos vemos la semana que viene Recordad Capítulos nuevos en Guapa La semana que viene Nos vemos aquí A las 6 y media Bye